Se conoce como alisado iónico, japonés o permanente, porque brinda un efecto liso extremo por largos periodos y sin necesidad de aplicar calor, aún en cabellos muy rizados o con frizz. Por ser permanente, alisa casi que el 100%, entonces es diferente. El liso orgánico dura más o menos de 4 a 6 meses. Este puede durar de 8 hasta 10 meses si la clienta lo cuida, claramente como cualquier proceso alisado. Es una técnica indicada exclusivamente para cabellos naturales, es decir, que no hayan pasado por decoloraciones, lisos o técnicas de color recientes, pues el producto modificará la estructura de la hebra. Tampoco es recomendable aplicar procesos químicos posterior al alisado, pero podrá complementarlo con protocolos para nutrir la hebra. La parte de hidratación, yo sí le recomiendo a la gente también por lo menos cada 3 meses hacer algún proceso de hidratación y claramente que tenga el kit en su casa. Mascarillas de nutrición, de hidratación, lo normal que se usa en casa, pero que se lo esté haciendo frecuentemente. Si su cabello cumple con estas características, preste atención al paso a paso del liso iónico. De principio la chica se le lava el cabello, se le seca al 100%, se le aplancha. Y empezar a aplicar el paso número uno, que es el paso que nos va a dar el alisado perfecto. Hay que empapar bastante la mecha, ¿verdad? Para que el producto totalmente penetre la hebra. Después de 40 minutos, es necesario enjuagar el producto. Luego se seca y se plancha para aplicar el paso número dos. Esta mascarilla aporta nutrientes para un cabello más suave, brillante y sin fris. Después del paso dos, son 20 minutos, pasamos al lavacabezas, aplicamos el paso tres, que sería como un tipo acondicionador que huele riquísimo de hecho. Después de esto, el cabello estará listo para el acabado final. Pueden dejar secar el aire, que no va a pasar absolutamente, el cabello va a estar liso. El cabello está liso. De hecho, la clienta si quisiera darle un toquecito más de alisado perfecto, puede secarlo con un secador tibio. Da un efecto espejo prácticamente, este liso permanente. El cabello queda totalmente hidratado, queda muy bonito. Le compartimos unas fotos del cabello antes del liso versus el resultado final. Si busca una opción de alisado para cabello natural, le dejamos esta alternativa. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias!